Un cuerpo cae de una altura de 19 pies con respecto al piso Bueno, luego también nos dicen que a una altura de 10 pies Este va a chocar contra un plano inclinado que forma 30 grados con respecto a la horizontal ¿Hasta qué tiempo el cuerpo tocará el piso? Desde que se dejó caer A ver, más o menos esto es lo que vamos a plantear acá en el problema O sea, el cuerpo más o menos se ha dejado caer Tal vez como me dice en el problema Se dejó caer el cuerpo Desde una altura de 19 pies Pero más o menos a una altura de 10 metros Más o menos me dicen así Existirá un plano inclinado Que forma 30 grados con la horizontal O sea, va a haber un plano inclinado Más o menos a esa altura En la cual nos están mencionando En el problema Del cual atendemos el choque Con el que ha ocurrido ¿No? Más o menos ahí fue el choque Claro que sí Y bueno Inmediatamente Como el piso se encuentra más o menos por esta parte Veremos de que a la hora que efectuó el choque Inmediatamente Parabólicamente Cayó un plano Hasta que Su movimiento Hizo que chocara Por esta parte Tal y como lo puedes observar ahí Bueno Lo que nos interesaría también es ¿Qué pasó con el choque de la esfera en este punto? ¿Qué ocurrió con esta esfera cuando chocó en este punto? También tendremos que analizarlo de repente ¿No? Sería muy importante también para nosotros Saber lo que pasó ¿No? Nosotros ya estamos planteando Cómo sería para este caso El movimiento dado ¿No? Claro La instancia en la cual se ha lanzado en este caso O sea Mejor dicho En la cual chocó En el plano inclinado Ya nos dicen que vale 10 O sea Quiere decir que Antes de que chotase Al plano inclinado ¿Cuál vendría a ser la distancia? Claro Como todo vale 19 pies Y esto vale 19 pies Obviamente esto vale 9 Entonces Y obviamente la velocidad inicial acá Es igual a serapia torre ¿No? Entonces decimos Según el MVCL Que está ocurriendo acá Decimos Según El MVCL Claro que sí Lo que se va a cumplir Es que La altura Es igual A la velocidad inicial Por el tiempo Más La aceleración de la gravedad Por el tiempo al cuadrado Sobre 2 ¿Cuánto vale la altura Entonces la cual se dejó caer? 9 de 10 Claro Claro que sí La velocidad inicial Profea No es serapio Por supuesto O sea Quiere decir que Todo esto acá Será Porque se dejó caer La aceleración de la gravedad 32 El cuadrado Sobre 2 Eh Mitad Se te va al patito Mitad 16 Pasa abajo Pasa a dividir Sería 9 Entre 16 Igual A T al cuadrado Sacarle su raíz Sacarle raíz de la pared Raíz cuadrada 16 Sería entonces T igual a cuánto? Raíz cuadrada De la red 3 Raíz cuadrada 16 Cuatro O sea 3 cuartos De segundo Ese sería entonces El primer tiempo El cual se demoró Solamente En este tramo Ahora veamos De repente En el segundo tramo Donde ocurrió Ese movimiento Parabólico Pero para ello Necesitaremos nosotros La velocidad Con la cual llegó A ese impacto Claro que sí Esa velocidad Comprenderá El movimiento De caída libre También Velocidad final Igual a velocidad inicial Más aceleración De la gravedad Por el Tiempo La velocidad final Es igual a Y ya saben Que te da La aceleración De la gravedad La aceleración De la gravedad Tal y como me dicen Ahí en el problema 32 pies Por segundo Cuadrado Y el tiempo Vale Tres cuartos Muy bien Entonces Cuarta Uno Cuarta Cuánto es eso Ocho Muy bien Ocho O sea Quiere decir Que la velocidad Final Cuánto vale Ocho por tres Cuánto es eso Son 24 metros Por segundo Muy bien Tal y como lo podemos Observar ahí En el problema Pero esa misma velocidad Ya que se considera Un choque Elástico Esa misma velocidad Con la cual Impacta Es con la cual También va a rebotar O sea 24 metros Por segundo Aquí en este Insta Lo cual Lógicamente Formará un cierto Ángulo Con la En este caso Tal y como lo estamos Observando Con la horizontal ¿No? Claro Formará un cierto Ángulo Con la horizontal Que lógicamente Se terminará De acuerdo Al ángulo Establecido En este caso Entonces Cuánto vendría a ser Esa velocidad Que va a formar Con respecto A la horizontal Y también Con respecto A la vertical También ¿No? Por eso Decíamos Que luego Del impacto El ángulo Que se va a formar Aquí Sería el mismo Ángulo Del plano Inferno O sea 30 Y veremos Entonces Luego Ojo Luego Del impacto Ojo Luego Del impacto ¿Qué pasará Luego del impacto? A ver Veamos Entonces ¿Qué va a pasar Luego Derecho Impa? Bueno La relación Con la cual Trabajaremos Sería Esta de acá ¿No? Decomposición Con respecto Al ángulo De 30 De 30 graditos Claro que sí Pero recuerda Ese triángulo De 30 graditos Por si acaso Por acá Te lo voy a corromper Triángulo De 30 graditos Por si acaso Es importante Conocerlo Acá 90 Por acá 30 graditos Y por acá 60 graditos Por si acaso A 30 Se lo pone K A 60 K Raíz de 3 Y la 90 Y la 90 2K Ah ya O sea Quiere decir Que esta descomposición Es de acuerdo Al triangulito Que tú estás viendo O sea Si esto vale 24 Esto sería 24 2K Es igual a 24 Eso que quiere decir Que la velocidad Que está acá Sería la mitad De la hipotidosa O sea Valdría ¿Cuánto? ¿Cuánto sería eso? Sería entonces Claro que sí 12 metros por 0 Y el otro K Raíz de 3 O sea 12 raíz Bueno Pero no me interesa Porque lo que me está interesando acá Es El movimiento De caída libre O sea El movimiento Vertical de caída libre Pero En forma vectorial Lo vamos a hacer En forma vectorial ¿Saben por qué? Porque acá El impacto Habría una subida Y luego una bajada Entonces Para no trabajar Con la subida Y la bajada Mejor trabajamos Con el movimiento Vertical de caída libre Pero en forma vectorial Luego del impacto Aplicamos Aplicamos La ecuación Del MVCL Vectorial Claro O sea Tomando en cuenta Las direcciones Y los Sentidos Muy bien Entonces Una de las ecuaciones Que me puede relacionar Eso de ahí Tal y como tú Lo puedes observar Sería esta de acá Que el desplazamiento O sea La altura Va a ser igual a quién A la velocidad inicial Claro que sí Por el tiempo Bueno En este caso La gravedad Sería más La gravedad O Que el tiempo A cuadrado Sobre Dos Muy bien En este caso La altura Estaría apuntando Hacia abajo Porque se va a mover Hacia abajo O sea Quiere decir Que valdría Negativo Sería Menos Diez Menos Diez J ¿Vale? Porque estamos trabajando Con respecto Al eje De las ordenadas Muy bien Va a ser igual A la velocidad inicial Que para nuestro caso Está apuntando Hacia arriba ¿No? Ah ya Sería entonces Doce J Positivo ¿Vale? Por Del tiempo Más La aceleración De la gravedad Que tú ya sabes Que es un vector Siempre dirigido Hacia abajo ¿No? Ah ya Profesor O sea que vale Menos Diez J Muy bien Por El tiempo al cuadrado Y eso Dividido Entre Dos Muy bien Entre dos Perfecto Ahora sí Lo que vamos a hacer acá De inmediato Y yo sé que tú lo sabes Yo sé que tú lo sabes Lo que vamos a hacer acá es Simplificar Por ejemplo Profe ¿Quiénes vamos a simplificar? Vamos a simplificar Los vectores Unitarios Claro que sí Luego Inmediatamente Le sacaré acá Le sacaré su Mi 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 Y luego Este Menos 5T cuadrado Lo mando al otro lado Claro que sí Entonces sería Menos 5T cuadrado Pasa al otro lado Como 5T cuadrado Este sería 12T Lo mando al otro lado Como Menos 12 Por supuesto Y acá me quedaría Solito nomás menos 10 Y eso igual ¿Tú ya sabes a qué será igual o no? ¿A qué es igual a ver, dime? A serapio torrezo Por supuesto Tal y como lo puedes observar Hay dicho Problemita que es muy Importante para nosotros Bueno, pero no hay que olvidarnos De que la gravedad Acá la estamos considerando en metros por segundo cuadrado Pero debería estar En 32 pies por segundo cuadrado Lo que entonces Deberíamos hacer acá Es hacer una previa transformación Claro que sí 32 pies sobre 10 metros Por segundo cuadrado Bueno, digo acá Quinta 1 Quinta 2 Mitad 1 Mitad 16 Ah, ya Ahora sí Me quedo como 16t cuadrado Menos 12t Menos 10 Igual a serapio Muy bien, perfecto Entonces lo que debería hacer ahí En ese problema Para hacerlo fácil y sencillamente Es hacer un Una regla De Bueno Aspa, ¿no? A ver Acá sería 4t Por 4t ¿No? 4t por 4t 16t cuadrado Y por acá Tendríamos 2 por 5 Claro que sí Uno sería positivo Y el otro sería Negativo ¿No? ¿No? Tendríamos acá nosotros Positivo A este Y negativo A este Claro que sí Para que Lógicamente Nos salga el problema Entonces A la hora de hacer Eso A la hora de efectuar Eso Así Tal y como lo puedes observar De inmediatamente Menos 20 Más 8 Me da menos 2 Eso quiere decir Que cojo La parte que está acá Porque la parte que está acá Me va a salir negativa Y es erróneo El tiempo no puede ser negativo Tiene que ir acá 4t Menos 5 Igual a Será T Entonces Entonces Quiere decir Que T ¿A cuánto será igual? A 5 Sobre 4 Sobre 4 Segundos Muy bien Entonces El primer tiempo Acá Me salió 3 cuartos De segundo Y el segundo tiempo Me sale acá 5 cuartos De segundo Por lo tanto El tiempo Que me están pidiendo Que es el total O sea El que se demora acá Más el que se demora acá Sería la suma De los dos T Va a ser igual A 3 cuartos Más 5 cuartos O sea 3 más 5 8 Sobre 4 Eso Será igual a 2 Segundos Esa sería Entonces La respuesta De mi Problemita Por Esa sería De la respuesta De la respuesta La respuesta A la respuesta Esa sería Gracias.